Música 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 Pagale la carta, ¿se va otra? ¿Te como? Pagale la carta, ¿se va otra? Aquí están, Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se hayan reservado por allá, señores de la barra, amigos Chucho. Aquí están, Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se han hecho. Aquí están, Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se han hecho. Aquí están, Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se han hecho. Aquí están, Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se han hecho. Aquí están, Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se han hecho. Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se han hecho. Aquí están, Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se han hecho. Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se han hecho. Aquí están, Dariego, gracias por ajustes en lo bonito que se han hecho. ¡Selagón! 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 ¡Gracias! 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 A ver, aguantame con la música que se pongan de acuerdo aquí para incorporar todo que se pongan de acuerdo aguantame con la música la espuja de arriba está puesta hay que no, hay que no regalen aplausos muchachos, regalen aplausos evitamos riesgos evitamos riesgos ¡Gol! 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 ¡Corran por tu vida! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Ay, papá! La patita me suelta, ahí está, maritiera, indica la alegría, esa rueda, bonito, arriba lo llevó, se cae lo que se trae, se va a caer, no me lo, mira más, no te entes botes, no te entes botes, no te entes botes, no te distraigan el todo, no te distraigan el todo. La patita me suelta, no te entes botes, 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 no te entes bot ¡Cantar su trabajo! ¡Se va a dar un planchado! ¡Ya lo plancharon ya! ¡Oye! ¡Se va a caos, se va a caos, se va a caos! ¡Y ahí me da la jugada! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el chingado! ¡Y estrecha la mano cuando ganadero también regárele un aplauso! ¡Al señor ganadero! ¡Échenle un aplauso bonito! Amables amigos Pues fue un placer Fue un gusto venir a trabajar Venir a convivir con todos ustedes ¿Cuánto ya? Sí que poco ya me hicieron mis medidas Dígame Dime chero, ¿qué pasó? ¡Una y una! ¡Una y una! ¿Qué has habido compado? Pues enhorabuena hermano Me da gusto Que en esta ocasión Hayan sido La balanza para tu parte Y esperemos A mil pesos Las páginas las están grabando Esperemos Que haya una remancha más ¿Por qué no decirlo? ¿Ah? ¡Crees que sí! Total Él ya lo estudió Tú ya lo estudiaste Esperemos que se den las cosas Al final de cuentas Aquí como lo dije al principio Quien gana Es el público ¡Regalenle un aplauso! ¡Daneme vueltas! ¡Échenle un aplauso! ¡Bonito sí señor! ¡Una y una! ¡Señores! ¡Una y una bendiga! ¡Una y una bendiga! ¡Una y una bendiga! ¡Una y una bendiga!